Chaca, 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 corre, acuada, siempre Ay, yo ya necesito en tu casa, todo el día, por el día Lo que quieres, chanquería Ay, dale pa' la calle con tu compu y vacinaría Y te va a dar la chanquería No, que yo ya necesito en tu casa, todo el día, por el día Tú lo que quieres, chanquería Ay, dale pa' la calle con tu compu y vacinaría Y te va a dar la chanquería Ay, chancha, 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 chanquilla Chancha, chancha, chanquilla Chancha, chancha, chanquilla Tú lo que quieres, chanquería Si te va a dar tu cuenta lo que yo le meto Bien violento, lo que yo le meto por caliento Y te saca del asiento Y te motiva Y te va a dar la chanquilla Al riesgo de la música Y yo le meto este pa' que vacile La pena no olvide Libera tu mente, nena, que te tengo pasado Y olvidar tu problema, tu machino, pide Liberte de esa pena, nena, que te libre de comer Y pongas a Lucía ¿Cómo? ¡Sos un maya, la chanquería! ¡Oye! ¡Sos un maya, la chanquería! Porque yo sé que tú querías Lucía La pena no existe, no pasa todo el día Amorrecía Tú lo que quieres, chanquería Báinale pa' la calle con tu compu y vacilatía Y te caiga la chanquería ¡Eco la noche! Yo lo que quieres, chanquería Tú lo que quieres, chanquería Báinale pa' la calle con tu compu y vacilatía Y te caiga la chanquería ¡Uma! Changa, changa, changa Changuilla Changa, changa, changa Changuilla Changa, changa, changa Changuilla Tú lo que quieres, chanquería Báinale pa' la calle con tu compu y vacilatía Ay, como a ti te vas Y mami, yo estoy pa' ti, pa' nadie más Ay, tú me se corte, chanquilla Chanquilla Que la estrellita, estrella Con el templo de mi tejilla Báinale pa' la calle con tu compu y vacilatía Y si se va Báinale pa' la calle con tu compu y vacilatía Ay, lo que diga cuando brille Y volviendo al tema Ay, changa, changa, changa Mi nena Tú lo que quieres, chanquería Y cómo dice Vamos a la acción Eso, güey Y volviendo al tema Ay, changa, changa, changa Mi nena Tú lo que quieres, chanquería Báinale pa' la calle con tu compu y vacilatía Y te voy a la chanquería Oye Changa, changa, changa Changira Changa, changa, changa Changira Changa, changa, changa Changira Tú lo que quieres, chanquería Cabo de la habitualidad